Él se queda. Qué impresionante. Qué impresionante. Sarai, di algo. En verdad no se ve nada. Estamos en contra luz. Y obviamente no tengo disque. Literal. La reina del flow. Enfocan a esos cosillas que me costaron bastante, por favor. La India tiene el pie como número 7 y se le ve el pie como 11. Se le ve como el mío. No sé por qué. Son sombreros. No, no es son sombreros. Son maletas. Tres días en Medellín ya se está mudando. Imagina. ¿Qué dice Osma? Ra. Son outfits. Y el fiancé. Mira la madre. Son monocromáticos. Son los flecos de la madre. Son traitas. Son las garritas de la madre. Así es. Madre, pero a la cámara. A la tigresa. La tigresa del oriente. ¿En qué cabeza cabe de que eso es el tamaño de una maleta? El tamaño internacional de un carry-on no cabe ahí. Nada cabe ahí. So let's stop saying that it's going to be a luggage. And just say that it's a fucking mochila. The little maleta is a kuchina pobre. Soy darle enviado a la guatara utiliza. Del rey. Y porque sé porque está negra. O sea, la más negra del super, esta fue la que me traje. Man. These people I will not recommend ever. Nunca, nunca, nunca había visto. No, 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 no. No, no, no. No, no. La salida de una tigra. Ja, ja, ja. Dado todo, mala. Dando y qué pasarelas pierdes. Que qué. Son sombreros que se caen. Rico todo. Hay sombreros volando de mí. Man. ¿Sabes qué quiero? Así que ya está. Pero no puedo ir. Panecemos que estos son blog posts. Ante toda adversidad, logrando el viaje. Ayer se dañó el carro. Quedó parada. No en un lugar de Paloma. No dos. Tres lugares. Hoy. Drama. Drama. Ajusta la cinta elástica alrededor de la cabeza y respira con normalidad. Aunque esté fluyendo el oxígeno, es posible que no se infle la bolsa de plástico. Colócate tu máscara antes de ayudar a tus seres queridos o a otros pasajeros. Llegando a Colombia dándote básico de que nivel cero con tu bolsa. Exacto. Llegando a Colombia dándote básico de que nivel cero con tu bolsa de plástico. La capital de la montaña. Primera parada porque estamos más que pegadas. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Háganle tranquilo. La dos no me encanta. Están llenas de cosas. Sí, gracias. Me encanta. Bacano, bien pueda. Sí, rico se ve las cosas aquí. Yo quiero la bandeja paisa. Aquí también hay corredor. Este es uno de los puentes más nuevos que hay. ¿Puentes? Un túnel. ¡Ay, me gusta los túneles! Este túnel... Yo soy vlogger. Este túnel demoraron cinco años en construirlo. Estaba programado para hacerlo en dos años. Pero hicieron un daño ecológico muy grande en la constructora y le tocó primero resarcir el daño que hicieron y ahí sí volver a empezar a construir el túnel. La idea de este túnel es alargar, acortar media hora el viaje de la ciudad de Río Negro hacia Medellín. Antes uno tenía que bajar por otra vía y era más complicado y más largo. Y era muy inclinado. Esa fue la idea de este túnel. Están construyendo el de lado derecho para que sea doble vía bajando y doble vía subiendo. Usted llama túnel de oriente, perdón. Es un documental que lo pueden encontrar por YouTube. Es uno de los barrios que en una época muy fuerte de Colombia que fue del 98 al 2002. Para mañana Pagueta Pé yo les recomiendo que lleven... Bueno, no sé si van a llevar las maletas completas o van a llevar un morral que sería lo más cómodo. Hasta aquí también te vienen y te lavan el vidrio. Pero obligado. Ah, pero ya están bien. Obligado. Obligado, o sea, no le dijo nada de una vez. ¿Qué pasa? ¿Y tu pasaporte tampoco, verdad? Ese es Loandé, Betel, Saray, La Madre, Osman, La Cara, Always. O sea, pestaña. Vamos a ver que a las 5 de mayo ella estáis que es cara. Y bueno, yours truly. Estoy amando mi boquete. Fui que lo ande. Ahora es que va a empezar a grabar, está Baviol. Él tiene horas ahí, Dike. Es el momento de seguir parqueando porque ya que la cuarentena está... Son shots de Bucana, andate India. Darlen, vas y quita con tu tragua, Dike. De Bucayana. ¿Qué dices lo ande? ¿Qué dices lo... ¿Qué dices lo que? De vuelta, pa' la vuelta.